¿Qué es Angélica? ¿Qué cayó del cielo? ¿Qué es eso Angélica? Cuidado, no te vas a picar. No te vas a picar. Cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí viene cayendo otro, Angélica. Ahí viene cayendo otro. Ahí viene, ahí viene Angélica, ahí viene, ahí viene. Corre, ahí cayó otro. Corre, a ver. ¿Qué es esa madre? Cayó del cielo. Ahí viene otro, ahí viene otro. Ahí viene otro, Angélica. Ahí viene otro, Angélica. ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esto? ¿Como una listerna? ¡Es un foca!